Esos músculos no están por gusto, Stéfano. Esos músculos no están por gusto, vamos. Pero ¿sabes qué es crema de leche? Apúrate. Dice Raiza si tú sabes qué es crema de leche. Stéfano, un chorro. Un chorro. ¿Qué cosa? Dile a Raiza que más tarde hablamos. ¡No! Ya, 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 ya. Ya, abre. Ahí nomás. ¿Cómo está? Está rojo. ¡Oye! Está rojo, ¿cómo está rojo? Sí, está rojo. Tranquilo, Stéfano. Pues sigue desarrollando.